Bueno, ahora nos venimos a la región latinoamericana y hablamos de Venezuela porque se vieron momentos bastante particulares, recordemos que Juan Guaidó intentó ingresar al Parlamento, se lo impidieron, después insistió, lo logró y hay que decir que esto genera también una situación bastante particular en Venezuela porque también hay tensión en ese lugar. Nosotros veíamos cuando Guaidó decidía entrar al Parlamento, empezaba a hablar, por supuesto, a los presentes y en un momento se quedó sin luz, uno piensa hasta dónde se puede llegar por parte del régimen de Maduro con la presencia de Guaidó en un lugar tan particular como ese, ¿no? La situación sin duda sigue siendo compleja, existió una especie de estrategia por parte de Maduro que la verdad que le salió bastante mal en el sentido de tratar de jugar con legisladores ex opositores que integraban antes la oposición y que a fines de diciembre fueron expulsados de sus partidos justamente para dar una discusión interna con los sectores que apoyaban a Guaidó o no porque de hecho habían algunos dentro del espacio opositor actual que tiene diferencias de hecho hay un gran problema con el manejo de fondos enviado por Estados Unidos justamente para lo que es esta gestión. La realidad es que Maduro se complica mucho él solo, al darse estas condiciones él queda en el ojo de la tormenta y de hecho cuando él trató de hablar sobre el tema hizo referencia a los problemas que tiene la oposición permanente sin dar lugar al apoyo que brindó el gobierno de Venezuela justamente a estos sectores ex opositores podríamos decir, que han quedado en una especie de limbo para que se dieran estas instancias. Las situaciones son irregulares y además hacen a situaciones que por ahí no tienen precedentes por eso es muy difícil poderlas manejar. La realidad es que también Maduro está deslegitimado en los últimos tiempos en los sectores opositores por los casos de corrupción que se han dado sumado a esta situación de Maduro, la verdad que lo hace más engorroso y se está bastante lejos en este sentido de los diálogos que se dieron en su momento en Barbados que habían avanzado bastante en 6 puntos para una potencial convocatoria a elecciones para el 2020. La pregunta que uno se hace cuando ve las imágenes de Guaidó ingresando tratando en un primer momento de ingresar al Parlamento, después lográndolo y sobre todo cómo se mueven las fuerzas policiales y militares ahí en Venezuela la pregunta que uno se hace es, ¿la seguridad de Guaidó por ejemplo y de los legisladores opositores puede estar en riesgo? La situación es compleja, de todos modos el gobierno de Maduro entiende que detener a Guaidó o poner en riesgo a alguno de los referentes opositores significaría prácticamente una situación de altísima complejidad y absolutamente, podríamos decir, beligerante en el sentido de que esto llevaría, no sé si a una intervención, pero sí a acciones concretas e inmediatas por un Estados Unidos que sin duda ha tenido un rol injerencionista pero que está apadrinando absolutamente a Juan Guaidó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!